¿Entramos? Vamos a ir en cana, eh. Acá un poco de miedo. Sí, qué suerte que tenés porque yo tengo mucho miedo. Vení. Permiso. Permiso. Ay, no, no, Ricardo. No, no. Pará, ¿qué pasa? No, 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 no sé, tengo miedo. ¿Qué te da miedo? No sé, mamá. Bueno, esperá afuera. No, no, no. Esperá afuera, espérame afuera. Me estás lastimando. Ay, perdón. Me vas a romper el saco. Perdón. ¿Me puedes soltar el saco? Ay, no, no me di cuenta. Perdón. 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 Ahí está el cuarto Pasa Pasa vos ¿Qué? No anda la luz Bueno, acá estamos No está Es como si se hubiera ido De viaje, ¿de sí? Y sí, por lo menos una valija armó ahí ¿Qué se habrá ido con este Ernesto? Pero hubiera avisado algo, ¿no? ¿Vos la conociste a este Ernesto? Porque, digo, él la contenía de alguna manera, se hacía cargo de ella Mi hijo está quedándose ciego, eso, perdón No ve, no ve nada Y está lo más tranquilo, como si estuviera bien Yo lo estaba tratando muy mal últimamente, estaba peleando mucho Porque quiero que sea mejor Que yo Está como si nada, está el más pancho ¿No ve? Está el más pancho Vi un montón de médicos, no sé qué carajo hacer Durante toda la enfermedad de mi mamá Y cuando murió Mi hermano era muy chiquito Y entonces medio como que yo Absorbí todo Y creo que mi papá un poco me Me usó Para Para reemplazar a mi mamá Y creo que por eso me quise ir lejos Y también creo que por eso tengo Tantos problemas para relacionarme con los hombres Es que Los muertos Tardan mucho en irse Es como que siempre hay Hay algo O alguien donde siguen estando ¿No? Qué triste que estamos vos y yo No No La vida es triste No siempre ¿No siempre? No Y no sé, cuando uno se siente triste Siente que es triste siempre Yo pienso mucho en eso ¿En qué? Es lo triste que es todo Bueno, también con nuestro trabajo, ¿no? Pero a veces cuando las cosas están bien Aunque sea por un rato No puedo dejar de pensar Que van a volver a ser tristes Que todos tenemos necesidad de algo Que nunca vamos a poder tener Que siempre vamos a estar extrañando A los que no están con nosotros Qué difícil, ¿no? Porque estamos tan solos Tan horriblemente solos Y siempre vamos a estar así Aunque Aunque armemos una familia Aunque Aunque estemos enamorados Y eso que a veces creo que Que puedo Digo que Que a veces siento que Que puedo sentir esa soledad Y estar bien Y a veces Y a veces Creo que puedo llegar a ser feliz Y a veces no Y a veces no Y a veces no Y a veces no Desaparecer Para los demás Desaparecer Y de a poco va a desaparecer El recuerdo de quien fui Y se van a acostumbrar Y un día no van a saber Si alguna vez estuve ahí o no Habrá sido como Si nunca hubiera existido Me voy Lejos Para ser feliz Tenemos que llevar eso a la policía Y un día no van a saber Y un día no van a saber